No habiendo diputado inscrito, se considera aprobado el artículo segundo. Artículo tercero. Artículo tres. La presente ley de reforma parcial entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el artículo tercero. No habiendo ningún diputado inscrito, se considera aprobado. Siguiente artículo. Es todo, ciudadano presidente. Ha concluido el informe de segunda discusión de la reforma parcial de la ley de timbre fiscal. La secretaría informa que no sufrió modificaciones de fondo, por lo tanto debe ser declarada sancionada. Ciudadanos, diputados y diputadas, se considera sancionada la ley de reforma parcial de la ley de timbre fiscal. Para que el pueblo venezolano vea la manipulación, la Asamblea Nacional no ha perdido sus facultades y sus competencias constitucionales de legilar. Estamos aprobando esta ley y se la enviaremos desde aquí al ciudadano presidente para el ejecúntese correspondiente de la ley de reforma parcial de la ley de timbre fiscal. Y le saludamos, felicitamos a los compatriotas diputados de la bancada revolucionaria que trajeron hasta aquí, hasta la Asamblea, este proyecto de ley que hoy fue aprobado en segunda discusión. Gracias.